Un poco de hierro fresca Ligera alegría con mis amigos armonía Pegándole a un buen rock, ese es el motor Y reventando las bolsinas de tanta adrenalina y éxtasis Y reventando las bolsinas de tanta adrenalina y éxtasis No puede cubrir, esto es libertad Si vienes conmigo linda, nos vale que aceptes mi prioridad Mi música Y reventando las bolsinas de tanta adrenalina y éxtasis Yo quiero estar aquí toda mi vida Toda mi portavida y pensar Como todo un izquierdista Vamos por la legalización Vamos por la legalización Yo quiero estar aquí toda mi vida Toda mi corta vida y pensar Como todo un izquierdista Vamos por la legalización Vamos por la legalización